Ayuda gente, me puse el skin de furro y ya no me lo pude quitar. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy continuamos con las misiones del mundo de Genshin Impact 5.0. Y pues nada, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el vídeo. Pues de hecho, esta es una quest secreta, entonces vamos a darle. La quest se encuentra en la arena Sacrofuego. Pues bueno, vamos a tomar TP de aquí abajito. Y pues ya está, vamos a seguir el camino de la derecha del mapa. Y nos vamos a topar aquí con lo que es esto, ¿no? Mesa de fabricación. Bueno, vamos a interactuar con él. Mesa de fabricación. Dice tierra, agua y fuego y viento, creen para mí, achis, lo que más quiero. Dice, Paimon está loca o la mesa de fabricación acaba de estornudar. Ya, tierra, agua, fuego y viento, creen para mí lo que más quiero. Ya volvió a la normalidad, ¿eh? Dice, Paimon le da escalofríos a esta mesa, es mejor que no la usemos. ¿No van a usarla? Genial. Pues déjenmela a mí. Esta mesa de fabricación es un poco rara, ya vimos. Dice, ¿cómo? Si todas las mesas de fabricación tienen esta pinta, no te preocupes, lo mío es rápido. Y si lo vieron, no hay ningún problema. Dice, Paimon, ¿será que la mesa no se encuentra bien? ¿Qué gracias a él, Paimon? Eso le podría pasar un saurio a una persona, pero la mesa de fabricación es un objeto. Hablando del tema, tienen un rato para entrenar conmigo. Justo quiero probar la posición que acabo de sintetizar. Supuestamente puede mejorar el estado de las personas. Si funciona, me tienes que dar la receta. Ajá, claro. Pues listo, ¿no? Bueno, con esto tenemos ya activada la quest y se llama el misterio de la mesa de fabricación. Listo, vamos a tomar el mapa y tomamos este TP. Pues ya quedó. Vamos para acá. Espero que no nos quiera asaltar o algo, ¿no? Listo. Dice, buen lugar, empezamos ya. Vamos. Ok, eso lo es entrenamiento. Dice, aquí voy. Que no toquen suelo, que no toquen suelo. Como en King of Fighters, como en King of Fighters. Ah, no aguanto. Habla con Sumak. Pues ya está. Dice, arg. Dice, estás bien, no te ves muy bien desde que tomaste la posición. Es demasiado. Insoportable, no hables y descansa. Es demasiado efectiva. Realmente te cambia el estado inmediatamente. Paimon, no crees que es el momento de bromear. Buenato, llevémosla a un lugar donde puedan tratarla. My God. No, ¿qué le pasó? Pregúntale a Sumak sobre su situación. Ok. Buenato, Paimon, gracias. Ya me siento mucho mejor. Ok. Dice que la poción esta que la asimó se la compró a un comerciante llamada Son Koyok. Solo hace negocios cuando se pone el sol. Era de noche cuando la encontré. Tuve mucha suerte. Ok. Dice, Paimon le suena sospechoso. De suerte nada. Te habrá timado. Tenemos que reclamar justicia. Hace comerciante estafador. Dice, no, tengo buen ojo. Seguro que no me engañó. ¿Será acaso problema del estado de ánimo de la mesa de fabricación? Y llega un random. Es muy probable. Algo está pasando con la mesa de fabricación. Y ustedes no han sido las únicas víctimas. Hanpeg. Gracias por lo de antes. Si no hay de qué curar pacientes es mi deber. Ya. Ok. Dice, en resumen. Creo que han hecho algo con la mesa de fabricación. Y se les está yendo de las manos. Antes era solo contra nosotros las águilas. Pero ahora están involucrando a gente inocente. Lo cual es incuestionablemente un mal acto. Ya, pero. Nos acabamos de enterar de los águilas. Los altamontes. A Paimon le parece que hay un conflicto profundo entre ustedes. Sin embargo. Sin pruebas la cámara asamblearia tampoco puede hacer nada. Ok. Dice que va a conseguir lo que son testimonios. Que si lo acompañamos. Bueno, sí. Es buena recompensa. Va. Pues bueno. Ya quedó. Ve al campo de entrenamiento exterior. Y reúne testimonios. Pues ya está. Tomamos el TP de aquí. Pues ya quedó. Vamos hacia. El sur. Igual podemos usar esto. Nomás para ir más rápido. Pero. No sé si lo vamos a llegar a utilizar. Entonces. Pues ya está. Listo. Hablamos con Ogun. Ya está. Ok. Dice. ¿Cuánto tiempo Ogun? ¿Recuerdas el incidente de la mesa de fabricación? Me gustaría escuchar tu versión de la historia. ¿Y para qué insistir en ese incidente? A esas alturas. Eso no te preocupes. Tengo un plan. Y si tu plan es dejar que gente de Farid interfiera. Soy un ayudante. Ya se están peleando entre ustedes. Qué vergüenza hacerles esto. Y sigue siendo alguien ajeno. No obstante. Si superas mi entrenamiento. Te reconoceré como digno de confianza. Wow. Épico. Ok. Completa el desafío de Ogun. ¿Y qué tenemos que hacer? Ok. Romper los fragmentos. Ah. Ya he puesto. Elemental. Ahí está. Activar. Ok. Tenemos que romper estos cristales. Ya está. Ok. Ojo. Hola, hola, hola. Ok. Ahí está. Oh my God. Oh my God. Vamos a ponerle aquí. 14 y... 15. Habla con Ogun. Así mero. Y señor aquí. Ya somos los suficientemente competentes. Tienes talento. Dime. ¿Qué quieres saber? Ya. Se suelta el lore. Ok. Todo terminó en haz lo que quieras. Y ya está. Estos cofres no los vas a tomar. De todas maneras. Ya casi comenzamos con las rutas. Canon. Ya saben a cuáles hablamos. Entonces. No pasa nada. Hablamos con Pampa. Ok. Y así implementó igual por el... Por los testimonios, ¿no? Dice. Ya lo escuché todo. Estaba ansioso porque llegara mi turno. Pero Ogun se puso a darles un buen sermón. Ahí lo que tuve que esperar. Dice Paimon. Genial. Eso nos ahorra la explicación. Empieza tu discurso. Paimon lo notará en detalle. No tengas prisa. Si pasas ni pruéba, te reconoceré como alguien de confianza. Ya. Va. Vamos pues. Cambiamos. Ok. Ajá. Oh my God. ¿Y faltó uno? Sí. No. Bueno, no importa. Remontamos. Remontamos. Asegúrense de que no se haya caído alguno. Ok. Avanzamos. Avanzamos. Ok. Tomamos, tomamos. Ok, aquí está. 24, 25. Ya está. Lo mismo. Vamos a dejarlo. No pasa nada. Vamos con Pampa. Eh, ya está. Dice, wow. Asombroso. Pampa nos narra su lore. Ya está. Lo mismo sabor. Yo digo, ay. Ya podemos irnos. Te voy a ir a un chorro de hueva. ¿A qué viene tanto misterio? Que ahí está su panita. Que consiguió información confidencial. Que si lo cachan, se lo van a agarrar madrasos. Dice. Se va en silencio. Ya está. ¿Qué es lo que te ha dado? Información de los altamontes. Lo que sumará credibilidad a nuestro testimonio. Ya está. Dice. Sigamos recogiendo testimonios. Ok. Bueno, ya está. Tomamos el TP. Y vamos para acá. Al norte. Que dice. Interroga a Anela. Ok. Dice. Por fin te encontramos. ¿Te has pensado eso que te dije en la carta? Dice. Que pesados. No puedo creer que me hayan seguido hasta aquí. Dime que ganaré yo en todo esto. Ok. O sea, básicamente no se quiere meter en broncas. Pero luego nos sorrea y dice. Que chicos tan guapos. ¿Son tus asistentes? Algo así. Cambié de idea por ellos. Pero solo me gustan los jóvenes con potencial. Si consiguen pasar ni prueba. Te consideraré. Dar mi testimonio. No sé si me apetece ahora. Si le doy una recompensa extra. ¿Qué? Ey, ey, ey. Tranquila. Tranquila. Pues ya está. Vamos. Tomamos aquí al. Perro, saurio, tiburón, no sé qué sea. Y pues ya está, ¿no? Brincamos. Ok. Creo que de momento vamos bien. Ya está. Tomamos. Tomamos. Y brincamos. Igual. Tomamos aquí. Que no se escape ninguno. Porque a diferencia de la misión pasada. La que eran 120. Ahí sí había en extra. Creo que en esta no. Igual ahorita. 37, 38. No. ¿Ven? Son contadas. Entonces. Cuidado con eso. Hablamos con Anela. La morza. La morza está bien turbia, ¿eh? O sea, dice. No me gustas. Vuelve con el ser exitoso. Pero dice. Los niños son otro pedo. Dice. Tráemelos a las aguas termales. La paima. No. Me hablan. Vámonos. Pues ya está. Igual. Tomamos el tepero abajo. Lo mismo. Ya quedó. Avanzamos. Avanzamos. Y se robaron. La mesa de fabricación. Llegamos aquí con su Mac. Dice. Disculpa la espera. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos. ¿No les fue bien en el proceso? Dice. Bueno. Es por las normas extrañas de las águilas. Para conseguir sus testimonios. Primero había que pasar una prueba. Además. Te venían con excusas cada vez más raras. Dice. Le voy a hacer el campo de entrenamiento. En dos días. Pues. Ya está. Adelantamos. Bueno. Ya quedó. Ahora sí. Vamos al campo de entrenamiento. Donde estábamos hace rato. Listo. Vamos para acá. Llegamos. Dice. Vaya. Hay bastante gente. Paimon está un poco nerviosa. Hola. Paimon. Hola. ¿Te encuentras mejor? Gracias a ustedes. ¿Qué va a comenzar? Ok. Dice aquí. Tabibito. Es el de la otra vez. Dice. Es verdad. Así que realmente es de los saltamontes. Pero porque está de ese lado. Dice. Vamos a empezar. Creo que todos conocen con esta disputa. Por lo que no haré demasiada introducción. Iré directamente al grano. Hanpec tiene la palabra. Es por darme la oportunidad de hablar. Es bien sabido que los saltamontes no se sustituyeron hace tiempo. Pero las enemistades formadas no desaparecen así como así. Es más. A día de hoy nuestra facción sigue manteniéndose firme. Si ganamos la próxima competición. Podremos recuperar el honor que una vez nos arrebataron. Dice. Pero en vísperas de la competición. Los aspirantes de las águilas empezaron a sufrir accidentes. Y da la casualidad de que todas esas víctimas. Utilizaron la mesa de fabricación que está a cargo de los saltamontes. Dice. ¿Y quién saldría ganando? Si nuestros participantes se lesionan. Sin duda los saltamontes. Dice. Espera un momento. Una cosa es tener el motivo y la capacidad. Y otra es hacerlo de verdad. Dice. Sinceramente las águilas no es la facción que no se lleva bien con los saltamontes. Y si tenemos que ir a fastear una por una. La verdad es que no tenemos tiempo para buscar venganza con tantos. Además últimamente no he escuchado noticias. De que la gente se haya dañado por usar la mesa de fabricación. ¿Podría ser para no ir a las águilas? Dice. Últimamente no hay muchos casos pero antes si los hubo. ¿No? Además es un poco raro que hayan detenido esos ataques tan selectivos. Justo cuando iban a empezar a investigar. Es más. Hace poco hubo otra víctima. Alguien que no tenía nada que ver con las disputas entre nuestras facciones. Hace unos días Sumac. La joven de aquí fue enviada para su tratamiento. Porque de repente se sintió mal. Después de usar la poción que había sintetizado con la mesa de fabricación. El viajero y el forastero con ato. Y Paimon son testigos de lo que digo. Dice. Además me acompañaron a reunir declaraciones de víctimas anteriores. Es cierto lo que dice Hampek. Después de lo ocurrido. Comprové que la receta de poción no tenía ningún problema. Por lo que el problema solo pudo estar en la mesa de fabricación. Dice. Sí. Paimon. Recuerda que ese día también sentimos. Que algo andaba mal con la mesa. Y no lo utilizamos. Aquí le entrego los testimonios. Reunidos con Konato y Paimon. De las víctimas de Ailas. Le dejó esto en sus manos. Por favor. Ok. Vamos con Tenehua. Le entregamos los tres documentos. Listo. Dice. Parece que es cierto. Y no es ninguna acusación sin fundamento. East Queen. ¿Tienes alguna objeción al respecto? Dice. Bueno. En la supuesta hipótesis de que las mesas de fabricación. Bajo nuestra gestión. Se estropearon y provocaron lesiones de personas. Entonces. Dice. Como mucho tenemos la culpa de no haber gestionado bien. ¿No? Dice. No hemos ocupado tanto tiempo. Este puesto como las Ailas. Por eso no tenemos tanta experiencia. Y es inevitable que soljan algunos descuidos. No podrían darle una oportunidad a los nuevos para que aprendan. Así los veteranos solo tenemos el mayor respeto. Como podremos tenderles trampas. Es muy injusto que se nos acuse de apuntar a las Ailas. En cuanto a aquellos que pudieron sufrir pérdidas por nuestro descuido. Hablaremos con ellos para compensarlos de alguna forma. ¿Qué les parece? No intentes cambiar de tema. Ustedes apuntaban deliberadamente a los miembros de Ailas. No se trata de ningún descuido sin querer. ¿Y tienes pruebas de que lo hicimos a propósito? Te recuerdo que las declaraciones de las víctimas de antes no pueden demostrar eso que dices. Claro que sí. Además tengo información proveniente de los saltamontes. Las perlas de locha que aparecen en esta lista fue. Una compra a gran escala realizada por saltamontes en el mismo periodo. En el que empezaron a aparecer las víctimas de Ailas. Todos sabemos que la perla de locha no es suma teal que deba acapararse en grandes cantidades. Además. Se encontraron ingredientes similares en las pociones utilizadas por las víctimas. ¿De dónde sacaste esa lista? De miembros de los saltamontes que aún conservan algo de conciencia. Juzgar por su reacción parece que le han dado en el punto débil. Por razones de seguridad no revelaría que el nombre de ese justiciero. Pero Conato y Paimon estaban presentes cuando recibí la lista y pueden dar fe por mí. Efectivamente. Estábamos presentes. Si esa persona dijo que a pesar de formar parte de los saltamontes. No soporta las maldades de algunos. Dice. En serio. Creía que los saltamontes destacábamos por ser callados. No sabía que entre nosotros hubiera alguien tenerlo en cuenta y me gustaría conocerlo. En cualquier caso. Y que si suponemos que esa lista que tienes es verdad. Son. Solo son pruebas circunstanciales y tus acusaciones. No son más que especulaciones. No. Porque está bien a la atrás. Esta misma evidencia podría ser utilizada para decir que. Que los saltamontes hay un traidor que utilizó fondos de la facción. Para comprar grandes cantidades de perla de locha. Y crear aguas termales artificiales en su propio patio trasero. Que vergüenza para los saltamontes. Prometo investigar a fondo el caso. Y dar a todos una explicación. Que les parece. Vaya. Parece que vas a negarlo hasta el último momento. Digamos que tus evidencias no tienen mucho peso. Que en esta imagen. Como se puede apreciar. Alguien estaba tocando a la mesa de fabricación. Y al lado estaba la caja que contenía perlas de locha. Wow. Y la foto de la nalga de la muchacha como por. Dice. A Paimon le parece familiar esa figura. No es un Mac. Wow. Realmente se parece mucho a mi. Que coincidencia. Es verdad. Realmente no esperabas a jugada tuya. Pero. Esta prueba tiene alguna validez. Piénselo. Nosotros la prueba circunstancial. Dice. Incluso si la imagen pudiera demostrar. Que alguien utilizó. Perla de locha. Para hacerle algo a la mesa de fabricación. Que pruebas hay. De que la persona que aparece. Sea miembro de los saltamontes. Y si digo que la imagen. Al igual que la lista. Me la entregó. Miembro de los saltamontes. Si Konat y Paimon son testigos de eso. No recuerdo eso. Es la primera vez que vemos esa imagen. Y por la erosión de su Mac. También parece ser. La primera vez que la ve. Si nunca la he visto antes. Lo siento Hampek. No podemos dar falso testimonio. Dime. ¿Ese justiciero que mencionas. Existe de verdad? No se le da una mentira. Que has inventado. Con los chicos de ahí. ¿Verdad? Saltamontes. Somos muy unidos. Acaso no es por eso. Que le ganamos a los águilas. Es difícil creer. Que hay un traidor entre nosotros. Ayudamos a casi cualquier persona. Pero tenemos principios. No mentiríamos. En un momento así. ¿Verdad Konato? Dice el juez. Si bien es cierto. Que los saltamontes. Parecen sospechosos. Por las pruebas. Aún falta evidencia. Para emitir. Un veredicto definitivo. Si ese justiciero. Pudiera salir. A declarar en persona. Todo sería más fácil. Jaja. Pero It's Queen. Afirma que los saltamontes. No hay tal persona. ¿No? Por supuesto que no. Aquí no hay traidores. Dice por supuesto que no. Aquí no hay traidores. Y dice. Ya que es la palabra. De uno contra el otro. No sirve de nada. Seguir esta disputa. A no ser que Hampek. Tenga algo. Tenga algo que añadir. Terminaríamos por hoy. Pero antes de irnos. Preséntenme las pruebas. Que se sacaron antes. Ok. Entrega la lista. A TN. Todo virólo va. Todo. Todo menso. Dice Hampek. Es una pena. Pero Paimon. No ve que tengamos mucha esperanza. Dicen. No, no. Aún tenemos esperanza. Señor TN. Voy a señalar. Al miembro de los saltamontes. Que nos entregó la información. ¿Cómo? Paimon cree que no sea tan buena idea. Pero antes de eso. Espero que la cámara de asamblearia. Pueda ofrecer protección. A la persona que voy a identificar. A continuación. Creo que con la autoridad. De la cámara asamblearia. Esto no será un problema. Bueno. Lo podemos considerar. No hombre. Si es lata. 100%. El asunto de la mesa de fabricación. No está en serio. Pero igualmente esperamos. Poder resolver el caso. De una vez por todas. Si la revelación de identidad. Está aprobada por ambos. Puedo asegurarte. De que no se permitirá. Que los saltamontes. Cometan ningún acto. De represalia. Por supuesto. Que aprueba esta decisión. El mismo dijo. Que tenemos el mismo objetivo. De desenmascarar el mal. Para hacer pagar. A los que han cometido maldades. Confío en que estaría aquí. Porque. Estar de acuerdo conmigo. Si en lo cierto. Tosan. Escuchaste. Dice que eres el traidor de saltamontes. No. Mi pana. No tengo idea de lo que hablas. Hampek. Apunta mejor con tus disparates. Porque te estás equivocando de persona. Dice que está diciendo. Si fuiste tú. Quien me dio en persona. La imagen de la mesa de fabricación. Fue Tosan. Quien se percató del riesgo. Y se adelantó para actuar. Dice. ¿Cómo? Es decir. No es falsa la investigación de Hampek. Sobre la mesa de fabricación. No obstante. Tosan con temor. De que esto pudiera perjudicar a los saltamontes. Fingió ayudarlo. Pero en realidad. Lo que quería era inducir a Hampek. A tomar una decisión errónea. Y aprovechar la oportunidad. Para destrozar la credibilidad de los Ailas. Dice. Si eso puede ser. El asunto ya está concluido. No inventen más barbaridades. A ver. ¿Qué viene a continuación? ¿Que el árbitro también fue sobornado por los saltamontes? ¿O algún disparate parecido? ¿Ustedes confían en lo que ven? Yo también. El señor Tenejuan no mintió. De modo que solo queda una posibilidad. Y es que efectivamente viven a Tosan el mismo día. Pero en lugares diferentes. Ya dice. Pero una persona no puede aparecer. En diferentes lugares al mismo tiempo. Paimon. Es como la mesa de fabricación que encontramos en la arena Sacrofeo. Dice. En ese momento habían dos mesas. Dice dos. Quiere decir que la verdadera sigue estando en su sitio. Solo que vimos la falsa. ¿Verdad? El Tosan que vimos tampoco es un impostor. Sino que hay dos Tosan. Dice. Dos Tosan. Ah. Paimon ya entiende. Dice. Si no conociera a Tosan desde hace tiempo. ¿Consideraría su hipótesis? ¿O debería considerarla? Este tipo de disparates no merece que pierdas su valioso tiempo. En la broma Tosan. No te pongas tan serio. Los demás pueden marcharse cuando quieran. Yo tengo un asunto que atender. Me voy. Tosan se va en silencio. Paimon. Un giro. Wow. Dice. Se dirigen al mismo lugar al que Tosan se encamina. Y logran alcanzarlo. Dice. Hemos vuelto a la arena hacia por fuego. Puf. Qué rápido es. Lo perdimos de vista en un Santiamen. Ok. Seguimos las patitas. Listo. Dice. Tlalepa. Tlalepa. Estamos en problemas. Pues ya está. Si existen dos. Dice Paimon. Wow. Hay dos Tosan. Sabía que eran gemelos. Dice. ¿Qué hiciste? Invite a ser los dos amigos de fuera. ¿O son ustedes? Ok. Pues queda pelear. Dice. Los encierras en una jaula mientras tanto. Wow. Dice. Tampoco eran tan fuertes. Me pregunto. Porque pensaron que los dos podrían derrotarme. Mokuso. Me engañaste con tu apariencia. Pensábamos que teníamos ventaja siendo cuatro poños. Pero tú vales por ocho. Dice. Aunque expusiera mi secreto ante la cámara. Tampoco podrán salvar las águilas. Eso no lo decido yo. Ok. Vamos a la arena sacrofuego. Vamos. Vamos a informar al árbitro. Dice. Señor Tenejua. Que viene a encontrarlo. Le explicas. Dice. Conozco a Tosan. Pero no sabía que tenía un ex gemelo. Dice. ¿Acaso ha estado intercambiándose con su hermano la lepa desde hace tiempo? Y nadie se ha dado cuenta. Es increíble. Espero que no estén bromeando con un asunto así. Me sorprenderán aún más cuando llegues a su escondite. Está mucho más cerca de lo que crees. En efecto. Es necesario confirmarlo con mis propios ojos. Ok. Pues. No nos tocó disfrutar que los viéramos. Pero ya se fue la otra persona. Ahora. Vamos a esta parte del TP. Pues. No sé si se le llama ligera secuela. Pero. Recuerden el famoso Son Koyok. Si activan el horario a la noche. Y. Vamos por aquí atrás. Estamos con Son Koyok. La persona que nos topamos con la muchacha. Que le dio una poción y tal. Y ya está. Nos entregan esta receta tónica. Fortalecedora. Está ya. Aprendemos. Y. De hecho la podemos crear. Ojo. Aumenta el daño físico de todos los miembros del equipo. En. 45%. La probabilidad en 10. Y el daño recibido en un 20%. Pues no sé ustedes. Pero se ve demasiado rota. Esto les conviene a los main Eula. Y. Pues nada chicos. Eso es todo por mi parte. Espero que esta guía les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adios. Adios. ¡Suscríbete al canal!